¡Suscríbete al canal! Las reglas son estas, si yo me río, él le tiene que hablar a uno de mis amigos, pero tenemos ventaja, yo le puedo decir qué le puede decir a mis amigos, y puedo elegir al amigo que le puede llamar, y si él pierde, pues lo pondrá, ¿no? Entonces, es un reto no tan fuerte, pero pues sí es algo que da miedo. ¿Algo que da miedo? Depende de qué es lo que vayan a decir, ¿no? Sí, ¿no? Entonces... Y depende de quién responda. Exacto, y si responde, porque el nuevo es colegio, güey, ¿quién eres? Exacto, así es que... Vamos a empezar con este video, si carga el Wi-Fi, por cierto, estamos en una carneta, así que si oye el ruido de niños, discúlpeme. No, no estamos haciendo... No estamos haciendo para nada. No estamos haciendo para nada, estamos en la escuela, pero... Pero no se pasa el video y lo ponen ahí, chiquito. Ok. Entonces, ¿cuál quieres, güey? El que sea. El que sea, a ver. De Tim, Marín, de Don't be, güey. Ah... A ver, vamos a ver unos tacos de muerto. Ok, vamos. Nadie hace esta risa. A ver, vamos a ver una que sigue a risa. A ver, vamos a buscar humor mexicano. Por cierto, tuve que usar datos, porque no jalaba el Wi-Fi de mi escuela. Lo siento. Hablo, si estás viendo esto, el Wi-Fi no jala. No están rayando, por favor. Repárenlo, por favor. Hablenle a Infinitum, güey, sí, por ahí. A Thelma. A Thelma. Si Thelma se va a hacer, se va a caer a la cámara del montón. Ah, sí, entonces mejor eso. Se cae más. Ay, bueno, el que sea. Cabe tanto, preguntando, y ya hasta parece que lo hizo Neymar. Neymar, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. La tuya, pinche pájaro. No. No. A ver, perdemos los dos. Perdemos los dos. Así que yo le voy a escapar a la de tus amigos. Listo, vamos a regresar. Ok. A ver, ¿quién va primero? Si quieres, estamos perdiendo. Vale. Te voy a poner el de una mira. A ver. Cuantazo. ¿A quién le hablo? Ah, ya sé a quién. ¿A quién le vas? ¿Se acuerdan de él, Liz Mejía? Aquí está su canal. Bueno, vamos a ver si contesta y si no, sorbuena. Déjenme ver si la tengo en WhatsApp. ¿Dónde está, Liz? Aquí está, Liz. Aquí está. ¿Dónde está? 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 No, creo que conteste. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Este, este es el celular de la sesión de tus amigas? ¿Dónde está tirado? Sí. Sí. Si no responde a la tercera, lo cancelamos, ¿verdad? Sí, no responde. Otro número. Otro número. A ver, vamos a hablarle a... ¿A quién? A ver, a su prima, vale. Creo que ella sí contesta, entonces. Mucho. ¿Por qué no contestan? Lo siento. Lo siento, Rick. No, no lo sé, sí, por eso es falso. Amigos, ¿por qué no contestan? ¿No me quieren? Están de acuerdo. Sí, no me hagas. Bueno, no contestan. A ver, ¿a quién le hablamos? ¿A quién le hablamos? Oigan, ¿qué groseros? ¿Qué groseros? A ver, ya por último vamos a hablarle a una de las cortas. Amiga, este no es el número de alguno de tus conocidos. Me encontré tirado en la calle. Este ni siquiera marca. No, no, no. Ay, llamada. Espera, aguanten, tengo una llamada perdida de baile. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, sí, ya fue. ¿Bueno? ¿Hola? Disculpa, ¿este es el número de una de tus amigas? Es que, ¿crees que se me...? Bueno, encontré tirado su teléfono en la carmesis, pues. Te quisiera preguntar que no sabes dónde podrías organizarla para revolvérselo. ¿Tú no sabrás en qué parte de la escuela está? ¿No? ¿No? Bueno, está bien, gracias. Vaya, yo te creo que es contigo, perdón. Perdón, perdón, perdón. Pero ahora voy yo, tengo que hablarle a los tres amigos, pero ¿sabes el número? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, amigos, nos tuvimos que cambiar de celular, este es el mío, y este es el mío. Por dificultades técnicas, pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, vamos a seguir con esto. A tu hermana. Es que así me digo. Bueno. 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 Hola, perdón, este... ¿Eres amiga del que tiene este contacto? No, 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 no. O sea, te llama diciendo que a lo mejor tu amigo se desmayó, va, 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 va. O sea, va, 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 va. Va, 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 va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los amigos son muy japoneses. El mío por lo menos me regresé la llamada. Para que vean que sí son amigos. Exacto. Si se preguntan por qué tenemos un plumón. Es que ahí estaba un pizarrón. Entonces tuvimos que anotar los números. Tuvimos que anotar los números ahí. Es que casi no tengo contactado. A ver. ¿Kaele sí? En el próximo video. El número de Kaele sí. ¿O nunca alguien mano de la asistencia de esto? Ah, sí. ¿Quién no era marcado? Una vez me contestaron en inglés. Yo no hablaba mucho indig. Y es bien. Yo no hablaba en español. Yo comí frijolito. Pues... Comí por las chanchas. Quiero que... Ahí intenté. Pero hay poquitos. Sé que no. No hay que decir que no. No hay una mas... Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero felicidad agua y 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